Muy buenos días para todos, esperamos que se encuentran bien, gracias a Dios, nosotros nos encontramos muy bien. Pues aquí nos encontramos en Troquichitos 1 de Zacualpa, venimos a visitar a otra familia más. Muy buenos días para todos, pues agradecemos a Dios, verdad, por darnos otro día más de vida, pues aquí visitamos otra familia más. Gracias por la ayuda de las dos personas que se encuentran en Estados Unidos, que es Alex, William y Sui, y Alfredo Sui, pues de parte de ellos venimos acá con la familia de nuevo a visitar a otra familia más, verdad, esta es la última parte de la ayuda que nosotros venimos a entregar este día. Gracias por ver el video. Gracias, el Salvo de Isabel, a los colegios, a Kwannaos, a todos ellos, nos vemos más en el primer lugar. Me prolMan. Es la tunición de los colegios porque el reto no en esta manera bien, es bastante tarde. Mi ADAN, ya debe esperar que覆an las cosas, de repente haciendo cosas así, voy a operar esta UC suggestions y yelling, a geschirme en la UCry. ¿Ah, sí, fui a operação? Bueno, aquí le estaba preguntando a doña Isabela que cómo está, pues ella me dice que está malita, ¿verdad?, que le duele los pies y así también le duele los ojos, le cuenta ella que la operaron en enero, creo que hace como siete meses ahora que está operada, pues me estaba preguntando también que si esta casita es de ella, pues me dice que sí es de ella. ¿Y yo, doña Isabela, no soy de ella? ¿Y yo, doña Isabela, no soy de ella? No soy de ella. ¿No soy de ella? Sí, yo soy de ella y yo sé, que tengo 75 años, que tengo 75 años de 71. Sí, 78. Bueno, le estaba preguntando a doña Isabela que cuántos años tiene ella, me dice que tiene 78 años de vida. Gracias. Y yo también me hechado, y yo también me hechado. Y yo también le hechado. ¿Tú están haciendo igual que chikunik? Sí. Los ojos de igual que chikunik. Y yo también le estaba precibiendo. Y yo también le estaba precibiendo. Y yo también le hechado. Y yo le hechado igual? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, le estaba preguntando a Dona Isabela, ¿verdad?, que cómo hacen para comprar sus cositas de la semana. Pues ella me dice que tiene un hijo, ¿verdad?, que él es el que trabaja y él trabaja diario para traerle el sustento del hogar. Bueno, pues hay gente idioma, pues ocho, ¿no? Bueno, pues me hechado y me lo hechado. Te lo hechado, pues le hechado. Y desde ilegal a todas las tierras, vamos a tomarle la misión, y yo te lo hechado. Vamos a tomarle la misión, Mi hijo es el que me hanchado. Aquí te lo hechado, alagoy yo te lo hechado, Ah, ya, 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 ya. Bueno, pues allí la mi hijo que te lo hechado, es que espero que te lo hechado, es que yo como me estaba, bueno, Sí, no, ¿cómo vas a hablar? Bueno, pues presentamos a Doña Isabel. Nosotros estamos en Estados Unidos, y nos ayudamos a darles una ayuda, y nos ayudamos a darles una ayuda. Entonces, así como yo le está explicando aquí Doña Isabel, la verdad, venimos de parte de dos personas, así como escuchamos, que nos contó un poquito de su historia, pues acá vamos a dejar la última parte de la ayuda, que viene de parte de Alex William Soy, y Alfredo Soy, verdad. Ahorita, eh... Esta es la... Buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, así como escuchamos, Doña Isabel, la verdad, ya está agradeciendo la ayuda. Así como dice ella, verdad, ganar el dinero allá no es fácil, es de tanto sacrificio, verdad, ya que ella nos está agradeciendo a nosotros, como el grupo, y también a Alex William, verdad, y Alfredo Soy, pues de parte de ellos viene la ayuda, pues gracias a ellos, verdad, que ella agradeció, no están haciendo por mí, como dice ella, verdad, sino, muchísimas gracias por ayudarme, dice ella, entonces ahorita, verdad, eh, vamos a dejar lo que traemos, y, pues, aquí lo vamos a dejar. Bueno, ahorita, eh, vamos a entregar, eh, las cosas que traemos, lo vamos a dejar ahí, adentro, una cosita. Gracias. 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 Bueno, ya nos juntamos aquí en la cocina de Doña Isabel, pues aquí vamos a dejar de tiempo a la compañera aquí, que verifique todo lo que traemos este día, verdad, gracias a Alfredo Soy y Alex William Soy, verdad, que de parte de ellos venimos acá a dejar la ayuda a Doña Isabel, aquí por Trapachitos, uno de esas cuatro. Bueno, voy a verificar los productos, primero viene un quintal de maíz, eh, bueno, aquí está el quintal de maíz, ocho libras de azúcar, y esta bolsa hay cinco libras, cinco más tres, ocho. Ahí está, cuatro bolsitas de judeos, dos, cuatro, ahí está, una libra de mosh, la libra de mosh avena, una libra de incaparín, aquí está, la libra de incaparín, una bolsita de leche, aquí está la bolsita de leche, una botella de aceite, acá está la botella de aceite, un cartón de sopa mala, cinco libras de frijol, acá vienen las cinco libras de frijol, cinco libras de arroz, aquí están los cinco libras de arroz, una tira de jabón, acá está la tira de jabón, también ocho bolsitas de tejente, cuatro bolsitas, cuatro, un jabón para grabar platos, un cartón de huevos, aquí está el cartón de huevos, cinco libras de sal, aquí están los cinco libras de sal, y por último diez quetzales de pan. Bueno, Isabel, hablo diez quetzales de pan. Bueno, escuchamos las palabras de Donia Isabela. Está muy agradecida, así como dijo ella, verdad, que yo no podré pagarles, pero Dios sí que les multiplique grandemente. Al igual como grupos Juntos Podemos GT, estamos muy agradecidas como ustedes por su gran aporte hacia los necesitados. Gracias a ustedes, nosotros podemos estar visitando a las familias día a día. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Bueno, pues ya entregamos la ayuda, verdad, esta es la última parte de la ayuda, que viene de parte de Alex William Zui y Alfredo Zui, verdad. Ya aquí lo entregamos, pues muchísimas gracias por esta ayuda. Y también vemos acá, verdad, Dona Isabel, pues tiene una hija especial, verdad, que es ella. ¿Es igual? Marta, 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 Marta. ¿Nos han pagado? ¿No? No, no, no. Ayer 30, 50. 50, ¿no? 50, ahí, ¿qué es? 50, ahí, ¿qué es? 50, ¿qué es? Sí, ¿qué es? Sí, acá te veo bien como chico, ¿qué es? Sí, todo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? 50, 되os sientes, si es un trasero. Alcantar a a la gira y se ha caído a la gira. ¿Un trasero? Se ha caído a la gira y se está caído a la gira. ¿Qué es? ¿No? Sí, de cuatro. ¿El policía? ¿Un trasero a las gira? Alcantar a la gira y hay un trasero de Gestión. Sí, en el caso de las gira, el caso de la gira, las afuas y se dice. ¿No? ni hablar, gracias a ella que aquí está cuidando a su mamá como dice ella bueno, eso es todo agradecemos a esas dos personas que mandaron la ayuda acá, ya lo entregamos bendiciones para ellos que Dios los bendiga siempre no les olvide suscribirse al canal que se llama Juntos Podemos GT y también el Facebook con el mismo nombre saludos a todos hasta el próximo video